Miren cómo se vive aquí, ¿no? Ajá, cómo vivimos. Es así como se vive, ¿no, mamita? Ajá, es como vivimos en cerritos, casita de madera. Esto debería cambiar. ¿Aquí no hay agua? No, no hay. ¿No hay luz tampoco? No hay luz tampoco. Dios mío. Así vivimos y así pensamos que el país está bien, ¿no? Y así los representantes de la Padria, ¿no? Se suben los sueldos. Ajá, sí. ¿Por qué no conocen esta realidad? ¿Por qué no vienen acá? Para ver si pueden entender y comprender la necesidad de las personas. Ay, carajo, para que puedan ser más solidarios y más simpáticos. Casi me caigo. Sí, porque acá exponemos nuestras vidas. Aquí estamos exponiendo nuestra vida también todos los días, ¿no? No, no, no. Así es, independencia. Así es, independencia. Arriba, arriba. Vamos a la parte más alta del cerdo. A ver, vengan y critiquen desde aquí. Los retos. Vengan, pues vengan acá. Porque es fácil criticar. Lo difícil es llegar aquí. Estos son los caminos inaccesibles para poder llegar, subir hasta lo más alto y bajar así. Miren a ver. Miren a la mamita. Y esto es todos los días, ¿no? Sí, todos los días. Todos los días es esto. Esto es un cuerpo. Los niños viven así. Nuestros ancianos viven así. Pero los cogresistas quieren aumentarse platita, ¿no? Sí. Mamita. Los cogresistas quieren aumentarse dinero. Y miren cómo viven estos niños. ¿Por qué no vienen acá, señores? Solo hay campaña, ¿no? Solo hay campaña para un voto. Pero después, nada. Y se viene a dar material. Es una vergüenza. Y miren, miren. Esto es lo que tiene que cambiar. Esto es lo que tiene que cambiar. Y hay que venir a estar acá. Hay que venir a ver. No hay que hablar. El liderazgo no es teórico. El liderazgo es práctico. Y hay que estar aquí. Todo esto tiene que cambiar. Feliz, feliz.